El Callejón del Duende La casa, la casa la del almirante Que perdura callar el tiempo Que ve como pasa y no pasa el verde Las telas de un ave fénix Que nunca ha cerrado sus alas El puerto, el mataero De la plaza de toros a mi árbol me dijeron Que suerte, Posada del Mesón El Callejón del Duende Que suerte Y el cajón del duende Y el cajón del Duende De la plaza de toros a mi árbol me dijeron Ay, 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 anda Caminito de Alcalá, toro mató un chiquillo, prendieron un armario, tu cuerpo una custodia, tu cuerpo una custodia, lleno de escaloneta para que tu y que deje la gloria, era público y notorio, era público y notorio, y el día que no te veo mamita de mis cabnes, me lo pido para ver todo, ay ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, ahora sí que te viajaré, aquí no tengo nada que cumplir, ay, ay, comece, come, 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 come quina, ORSA, ORSA, DOLE, OLE. La reina no era una provechita y siéntate enfrente aunque no te guste ver, mami me gusta verte o cante el latín, tinta por Dios, primita mía siéntate enfrente, siéntate enfrente, mire dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, dale mi not Tunisia mi noticia siéntate vivió la lunata viva los cambio reales hay hay ¡Aplausos! 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 ¡Qué arte David! ¡Aplausos! ¡Qué arte! ¡Qué arte, José! ¡Gracias!